Hola amigos de arriba mi gente, hoy es el día internacional de la juventud y entre tantos jóvenes talentosos queremos destacar a uno en especial, Fernando Domínguez. Yo sé que ustedes en casa quizás ya han escuchado hablar de él y es que le ha regalado a nuestro país El Salvador la primera medalla de oro en las olimpiadas de matemática asiático-pacífico. Vamos a conocerlo, acompañame. Bueno y como les comenté, me encuentro muy bien acompañada acá de un campeón y talentoso. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo te sentís de haber ganado, de darle muchas medallas? Porque no solo le ha dado la medalla de oro, también hay de plata y hay de bronce. Estoy muy contento por haber podido representar al país de esta forma. ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a estar en las olimpiadas, a participar, a la matemática que es tan difícil? Pues, desde que era pequeño era algo que me había llamado la atención y cuando me enteré de que existían estas competencias me motivé a querer participar y ser de los mejores. Eso era mi motivación. Comentabas que, o sea, desde pequeño tú eras como la matemática súper bien, pero para eso tuviste que meterte, centrarte bien y prepararte, o sea, practicar, estudiar mucho. Sí, sí, el proceso es largo. Fueron varios años de preparación en total los que tuve. A veces eran varias horas al día yo estudiando para eso, ¿verdad? Entonces sí, es algo que me costó bastante, así que estoy muy contento de haber obtenido los resultados que tuve. Ok. ¿Fueron cuántos años de preparación, Fernando? Es que, bueno, entre todas las olimpiadas en las que participé, empecé en 2019, así que serían tres años, tres años y medio quizás. En la Olimpiada Asiático Pacífico había participado los años anteriores y no había obtenido ninguna medalla, hasta este año que de verdad me quise preparar mucho y obtuve la medalla de oro. Son una persona bastante perseverante, la verdad me gustaría que le dieras un mensaje a todos esos jóvenes que tienen miedo, que tal vez les gusta, pero agarran como la iniciativa y después no ganaron nada y dicen, no, ni modo, ya no hago esto y ya. Sí, bueno, lo más importante diría yo es la perseverancia, porque logros como este no se hacen de un día para otro, sino que toman bastante tiempo. Me encuentro con Boris, él es el papá de Fernando, ¿cómo se siente usted de tener un hijo talentoso? Nosotros estamos muy orgullosos, ha sido la verdad para nosotros una gran alegría ver lo que él cumple sus metas, ver lo que sus esfuerzos rinden frutos, que viene luchando por las cosas que ha conseguido. Entonces, para nosotros es eso una gran alegría y también el hecho de apoyarlo, apoyarlo estar siempre ahí cuando lo necesita, cuando se siente triste o cuando se siente alegre. Igual, porque igual nosotros compartimos con él todo su alegría y su tristeza. La verdad que te felicito mucho porque también nos comentaba tu papá, por ejemplo, que son más de 111 países los que están participando para poder ganar, o sea, una medalla. Entre ellos está Japón, Taiwán, que son países que de verdad esos niños son pro y que tú nos hayas representado súper bien, de verdad, que habla muy bien de ti. No sé si te parece, pero yo quiero como aprender, como ver lo que tú haces, o sea, y mostrarle también a nuestros amigos televidentes de que no es fácil, que es un mundo por descubrir. Bueno, sí, con mucho gusto. Lo vamos a buscar sacando de esto y de esto y de lo otro y al final nos tiene que dar tanto. Eso, así. Aquí, practicando un poco con Fernando, de verdad que estos problemas son muy difíciles y así como él me decía, aquí podemos pasar dos horas explicándote solo uno, solo un ejemplo. ¿Dónde te preparaste, Fernando? Ah, bueno, la preparación es principalmente por medio del programa Jovenes Talento, que es un programa que se dedica básicamente a eso, a potenciar talentos salvadoreños. Y bueno, para los interesados pueden hacer la Olimpiada Nacional de Matemática, buscan Jovenes Talento en internet y al inicio de cada año tienen una oportunidad de participar. Y es totalmente gratuito. Bueno, gracias, Fernando, por compartirnos un poco de tu tiempo y de todo lo que sabes. La verdad, te felicito nuevamente y yo sé que vas a seguir regalándonos muchas más medallas de oro. Yo me voy a despedir realizando este ejercicio que está aquí. K igual a x al cuadrado menos a sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. Decía, pero... Sí, ya puedo. Me voy a despedir. No, no, no.